Bien, trabajemos en este video como usar el algoritmo de David Hartenberg para obtener la cinemática directa de un brazo manipulador, en este caso es un manipulador RR, que se mueve más o menos de esta forma, suponiendo que estos dos son dos, vamos a ponerlo con otro, con esto si se ve bueno, nuestro brazo tiene este movimiento, está anclado, se mueve sobre un plano que es perpendicular al piso, bueno entonces el primer, bueno en la descripción obviamente encontrarán todos los pasos del algoritmo de David Hartenberg, el primer paso dice, numere las articulaciones desde 1 hasta N, comenzando con la base y terminando con la herramienta, es decir, aquí tendremos la primera articulación, vamos a ir a indicarlo, aquí va la articulación número 1 y aquí va la articulación número 2. Muy bien, paso 1, asigne un sistema de coordenadas ortonormal derecho a la base del robot, asegurándose que Z0 esté alineado con el eje de la articulación 1 y haga K igual a 1, bueno entonces, sobre la articulación 1 va a correr el vector Z0. Muy bien, y luego, ¿cómo vamos a colocar a los vectores X0 y Y0? Bueno, podríamos colocar a X0 así, podríamos colocarlo así, pero nos conviene que X0 se mantenga con una referencia, en este caso voy a tomar el piso, por lo tanto, vamos a colocarlo sobre el piso y completamos el sistema ortonormal derecho, entonces Y0 ya hacia arriba. Ok, de esta forma completo el sistema de la base, del sistema inercial. Bueno, entonces K es igual a 1 y trabajamos ahora el paso número 2, alínea Z1 con el eje de la articulación K más 1, o sea, Z1 va aquí en el eje de la articulación 2. Luego, paso 3, aquí ya estoy usando, indicando con el valor de los índices, localice el origen del sistema 1 en la intersección de Z1, perdón, este ya Z1, Z1. Ok, entonces este Z1, entonces el paso 3 dice localice el origen del sistema 1 en la intersección de Z1 con Z0. Ok, si no se intersectan, que en este caso, use la intersección de Z1 con una normal común tanto a Z1 como a Z0. Entonces, una normal normal común a Z1 y a Z0 es una línea que va de esta manera. Bien, entonces la intersección de Z1 con esta línea ya va a mantener de todas maneras el origen aquí. El origen aquí va a estar el origen de Z1. Vamos al paso 4. En el paso 4 nos dice seleccione X1 de manera que sea ortogonal tanto a Z1 como a Z0. Ok, entonces significa que está sobre la línea que dibujé con lápiz. Y si Z1 y Z0 son paralelos, la flecha de X0, perdón, de X1 debe apuntar hacia afuera desde Z0. Es decir, X0 no puede ir apuntando hacia Z0, tiene que ir apuntando hacia afuera de Z0. Por lo tanto, X1 va a ir en esta dirección. Y aplicamos el paso 5 que seleccione Y1 de manera que complete el sistema autonormal de hecho 1. Entonces aquí vas a completar aprovechando la escuadra. Ok, ahí tengo AY1. Bien, en el paso 6 nos dice haga K igual a K más 1. O sea, ahora K valdría 2. Si K es menor que N, vaya al paso 2 y no continúe. En este caso 2 no es menor que 2. Continuamos al paso 7. Y en el paso 7 dice establezca el origen del sistema 2 en la punta de la herramienta. O sea, el sistema 2 tiene que ir aquí en la punta de la herramienta. Nos dice que alinee de tal forma este sistema que sea paralelo a N-1. O sea, que sea paralelo con el sistema 1. Entonces, ¿qué me conviene hacer o cómo me conviene dibujar el sistema 2? Bueno, yo yo me lo muevo, o sea, pusiera X2 de esta manera, en algún momento se alinearía con X1. Por lo tanto, lo voy a colocar justamente de esta forma. Entonces, me conviene que sea X2 de esta forma. Aquí estaría Z2 y completo el sistema autonormal de hecho. Ok, esto me va a servir mucho para el momento en el que establezca la matriz de la transformación homogénea entre el sistema 2 respecto al sistema 1. Ok. Y entonces, estamos al final del paso 7 que nos dice haga K igual a 1. Nuevamente hacemos K igual a 1. Y vamos al paso 8. En el paso 8 nos dice localice el punto B1 en la intersección de X1 y Z0. Entonces, la intersección de X1 con Z0 está aquí, justamente en el origen del sistema 0. Entonces, ahí vamos a tener el punto auxiliar B1. Luego dice el paso 8. Si no se intersecta, no es la intersección de X1 con la normal común entre X1 y Z0. Bueno, afortunadamente sí se intersectaron. Paso 9. Calcule D1 como el ángulo de rotación de X0 a X1 medido alrededor de Z0. Entonces, el ángulo de rotación de X0 a X1 medido sobre Z0 es justamente todo esto. Este va a ser Z1. Y obviamente es variable porque es una articulación rotacional. Paso 10. Calcule D1 como la distancia del origen de 0 al punto B1 medido a lo largo de Z0. Pero están en el mismo lugar en el mismo lugar. Por lo tanto, D1 va a ser 0. Es constante por ser una articulación rotacional. Paso 11. Calcule A1 como la distancia desde el punto B1 al origen del sistema 1 al medido alrededor de X1. Entonces, la distancia de B1 al origen del sistema 1 medido a lo largo de X1 es todo esto. Entonces, esta medida es L1. Entonces, A1 va a ser lo que mida L1. Finalmente, va a ser un dato. Y calcule, paso 12, alfa 1 como el ángulo de rotación desde Z0 a Z1 medido sobre X1. Pero Z0 y Z1 son parálelos. Cuando ocurre eso, significa que alfa va a medir 0 grados. Muy bien. Y hacemos paso 13, K igual a K más 1, o sea, K igual a 2. Si K es menor o igual que N, vamos al paso 8. Entonces, regresamos al paso 8, donde nos dice localice el punto B2 en la intersección de X2 y Z1. Entonces, la intersección de X2 con Z1 está aquí. Entonces, aquí vamos a tener al punto auxiliar B2. Bien. Paso 9. Calcule Z2 como el ángulo de rotación de... como el ángulo de rotación de X1 a X2 medido alrededor de Z1. O sea, el ángulo que va desde el ángulo que va desde X1 hasta X2. Es todo esto. Va a ser mi ángulo teta 2. Paso 10. Calcule D2 como la distancia del origen de 1 al punto B2 medido a lo largo de Z1. También ocurre. Está en el mismo lugar. Por lo tanto, D2 va a ser 0. Bien. Ahora, nos piden hallar la distancia en el paso número 11. Calcule A2 como la distancia del origen del sistema 1 al punto... A2 como la distancia desde el punto B2 al origen del sistema 2 medido alrededor o a lo largo de X2. Ok. Toda esta medida va a ser justamente A2. O sea, A2 va a medir L2. Y por último, al paso 12 calcule A2 como el ángulo de rotación desde Z1 a Z2 medido sobre X2, pero también son paralelos. Entonces, ALPHA2 va a ser 0 grados. Muy bien. En la descripción entonces pongo los pasos de esta formulación. Una vez que tenemos ya los parámetros de Dynamit Hartenberg viene a obtener modelado directo. O sea, las transformadas homogéneas que me indican cómo está posicionado lo que yo tengo aquí en el órgano terminal respecto al origen, respecto al sistema inercia. Entonces, primero voy a sacar la transformada homogénea entre el sistema 1 respecto al sistema 2, pero respecto al sistema 0. Muy bien. Entonces, en la parte de rotación, o sea, si yo traslado el sistema 1 aquí, vamos a poner esto para que se note. Entonces, a ver, qué pasa si yo traslado el sistema 1 de manera que sea coincidente con el sistema 0. Bueno, tengo una rotación canónica alrededor del eje Z0, un ángulo θ1. Entonces, la parte de rotación, o la matriz, la parte de rotación, mejor dicho, del sistema, de, entre estos dos sistemas va a ser, la parte de rotación va a quedar como coseno de θ1 menos seno de θ1, 0. Luego, el siguiente renglón va a ser seno de θ1, coseno de θ1, 0. Ojo con la nomenclatura que manejo. Y el último renglón va a ser 0, 0, 1, porque es una transformación, una rotación canónica. Les recomiendo que consulten también el video donde muestro cómo se hace, cómo se encuentran las matrices de rotación. Muy bien. El siguiente renglón va a ser 0, 0, 0, y recuerden que aquí vas a tener un 1. Ok. Y la parte de traslación, pues me voy a ayudar con la imagen. Es este sistema, el sistema 1, cómo está referenciado respecto al sistema 0. Entonces, notamos que en la dirección x0 tengo esta componente que sería, aquí, L1, o A1, vamos a ponerlo como A1, por el coseno de θ1. Entonces, aquí sería A1, por el coseno de θ1. Mientras que en la parte vertical, la componente vertical, es justamente, es que sería equivalente al cateto opuesto. Entonces, y esto mide, pues la proyección de A1, por el seno del ángulo θ1. Entonces, aquí, respecto a Y, respecto a Y, respecto a Y, por supuesto, sería A1, por seno de θ1. Ok. Y estamos manejando que se encuentran sobre el mismo plano. Muy bien. Veamos cómo queda la transformación de 2 con respecto a 1. Vamos a tener algo muy parecido. De hecho, es también una, aquí, la parte de rotación, va a ser rotación canónica respecto a Z1. Entonces, me voy a quedar aquí como coseno de θ2, menos seno de θ2, 0, seno de θ2, coseno de θ2, 0, aquí voy a tener 0, 0, 1, y 0, 0, 0, 1. Muy bien. En la parte de traslación, o sea, este sistema también está referenciado de la misma forma como el sistema 1 respecto al sistema 0. Pero aquí son las previsiones respecto a A2. Entonces, aquí voy a tener A2 por coseno de θ2, A2 por seno de θ2 y 0. Muy bien. Ok. Y por último, entonces, la transformada global de 2 respecto a 0 es el producto de las transformaciones de 1 respecto a 0 por la transformación de 2 respecto a 0. Es decir, una vez que ustedes hacen todas las operaciones, aquí les va a quedar, y hacen simplificaciones usando propiedades de identidades trigonométricas. Les queda aquí coseno de θ1 más θ2, menos seno de θ1 más θ2, 0, seno de θ1 más θ2, coseno de θ1 más θ2, 0, 0, 0, 1. Aquí queda 0, 0, 0. Y en la parte del desplazamiento les va a quedar A1. Coseno de θ1 más a2 por coseno de θ1 más θ2, 0 y 1. Ok. Recuerden, entonces, que estos tres elementos es el desplazamiento, la posición del objeto respecto al órgano terminal, es decir, son las posiciones en X, Y y Z respecto al sistema inercial. Eso es el desplazamiento, la posición deanish.